Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Oudemars Figuete. Es el modelo Royal Oak Frosted Gold en oro rosa. Tiene un tamaño de 37 milímetros, automático. Es del año 2018, es nuevo a estrenar. Y lo entregamos con caja, libritos, tarjeta de garantía y 3 años de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España. Y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de Instagram y Facebook. ¡Gracias!